Hola, yo soy Jeini y soy profesora de Afro House en Studio 57. El Afro House es un estilo musical que nace en Sudáfrica, pero en ese momento no existía el Afro House a nivel danza, sino que por Sudáfrica se desarrollaban otros estilos como el Pantsula. Y son los productores angolanos los que recogen ese estilo allá por el 2010 y lo llevan a Angola y allí nace un estilo que está muy influenciado con el estilo Kuduro, además de estar influenciado por otros estilos como el Lombolo, el Coupe de Calais y así. Bueno, yo en el mundo del Afro, yo comencé por la danza tradicional africana de la costa oeste. Y luego fue aquí, en la escuela, donde comencé a tener contacto con los estilos urbanos Afro. Pues hace como cuatro años me apasioné. Y ahí comenzó mi aventura viajando constantemente a Lisboa para formarme y aprender con gente como Fabio Creisi, con Blaya, con Selma Milane, Concept. Yo tengo formación en otras disciplinas, en contemporáneo, ballet y jazz. Y bueno, además de flamenco, yo soy como en plan, soy un popurrí de estilos. Bueno, en realidad el Afro House podrías decir que es para todo el mundo. Pero para todo el mundo, pues que le gusten las danzas urbanas. Es para gente que le guste el movimiento afro y con un enfoque urbano. No es una clase de danza tradicional africana. Yo trabajo sobre todo con las zonas energías. Aunque es importante la ejecución y el aprendizaje de movimientos, al final lo importante es la energía que se crea en una clase. Que alguien entre, conecte con él mismo y luego salga de la clase. De otro modo, a mí me hace feliz. Sí que le doy mucha importancia a la expresión, a la proyección. Mucho más que a la ejecución. Aunque esa parte técnica es también importante. Y hablando sobre las posibilidades de los alumnos, ¿qué cambios notas en ellos cuando vienen a tus clases o llevan un tiempo dando clases contigo? Es la apertura. A mis clases vienen gente muy de iniciación, en rasgos generales. Y noto que esa gente se mantiene. A lo mejor al principio es un poco arrítmica o le cuesta un montón memorizar. Noto que no escapa. Noto que se sienten incómodos y quedan. Y poco a poco van perdiendo ese miedo a ser vistos y hacer el ridículo. Se desniven. Se abren. El Afro House engancha porque hay que tener en cuenta que Angola es un país que ha estado 30 años en guerra. Lo pasó mal, francamente mal. Y entonces creó un estilo de danza que le hace olvidar, salir de ese fondo oscuro. Entonces tiene muchas partes de brincadeira, de hacer el payaso. No importa la forma. Cada bailarín de Afro House es diferente. Tiene ahí los rasgos, pero no hay ningún bailarín de Afro House igual. Y eso es lo maravilloso, eso es lo auténtico, que cada uno mantenga su esencia. Y a mí me enganchó a tope. Pues nada, yo os animo a que vengáis a clase, a que probéis, a que experimentéis nuevos movimientos, aprendáis sobre otra cultura. Y si no os gusta, pues sois libres de marchar. Pero eso, probad, probad. Ay, no sé, estoy así un poco estesa. Si quieres podemos hacer de otra. No, deja de añadir, da igual. Ares. Trabaja. Te Service. Banda. Ciudones. Chac. Oren. Incap. Númería. Gracias.